Amigos de Lidio Valenzuela, apoyemos a Lidio para que llegue a la gran final de Tengo Talento, Mucho Talento. Yo me llamo Lidio Valenzuela, Tengo Talento, Mucho Talento aquí en Los Ángeles, así se llama el concurso Tengo Talento, y ahí espero el apoyo más que nada de toda la gente. Lidio Valenzuela y sus compitas de Durango tienen una gran cantidad de amigos y de conocidos que gustan de su música, pero más que nada que los admiran por la difícil vida que han llevado. Por eso, todos sus amigos nos hemos unido para apoyar a Lidio en las últimas etapas de Tengo Talento, Mucho Talento. Me siento bien, agradeciéndole a la gente que es la que me ha dado el apoyo más que nada, y pues ya saben que le he batallado mucho por estar aquí, pero pues aquí andamos. Obvio que tengo ganas, pero nunca he sabido hasta dónde va a llegar. No, la competencia está dura, yo le he hecho ganas, todos tenemos el mismo pensamiento de ganar, así que hay que hacerle la lucha. Lidio Valenzuela, luchando contra todo y enfrentando demasiados obstáculos, pero por seguro de este que ahora enfrenta, él va a salir muy bien librado. Mi compa Pepe no lo puedo convencer, pero yo pienso que es su trabajo y yo lo tengo que respetar mucho. Ahorita vamos a la final y de ahí sigue otro paso todavía y por eso le estoy dando aquí a saber a la gente que me dé el apoyo más que nada, que me dé el apoyo, que un artista lo hace la gente. Y pues uno es humilde y si hubiera lo que he batallado para estar aquí, si me dan el apoyo, pues se lo voy a agradecer mucho. Toda la gente sabe lo que he batallado, yo vengo de un ranchito que no hay ni luz, no hay ni transporte de carro para la casa mía, no hay nada, pero eso no me evita que le eche ganas, al contrario, eso me hace más fuerte. Si todos marcamos el teléfono que aparece en la pantalla, podremos lograr que Lidio Valenzuela resulte ganador en Tengo Talento, Mucho Talento. Aprendan a los que miren ahí el show, está bueno la verdad, está muy bueno. Ahí va a estar el número para que la gente marque y me den el apoyo, me den el apoyo y se los voy a agradecer mucho de corazón. Lidio Valenzuela, el mejor. Tengo Talento, Mucho Talento.